Desde el pasado 27 de julio de este 2021 ha entrado en vigor la normativa para la adaptación de varios tramos de carreteras en Lanzarote como vía ciclista con los límites de velocidad que ello supone. Muchos transportistas y conductores particulares se han visto afectados por esta circunstancia y es que varios radares de las diferentes zonas están de nuevo operativos y se ha multiplicado también el número de radares móviles en puntos estratégicos. Esta limitación de velocidad que se encuadra ahora en 60 km por hora ha pillado a muchos desprevenidos y las multas han llegado a destajo en este último mes. Este control férreo que está llevando a cabo afecta especialmente a la vía de Tinguatón, a la carretera vieja de Playa Blanca y a la carretera de La Geria. De hecho en septiembre de 2020 uno de los radares de Tinguatón fue reventado pero ya están operativos y en funcionamiento los que ocupan la LZ56 que une Tegoyo con Mancha Blanca. Lo dicho, crece el control para el cumplimiento de las normas de seguridad vial que de momento ha dejado muchas multas a aquellos lanzaroteños que no han respetado las velocidades señaladas.